Que todo hombre debe de alcanzar espiritualmente la salud y que en todo lo que tú hagas te vaya bien. Y le dice, así como prospera espiritualmente, así también debes tú actuar en esas tres dimensiones. Y primeramente mis hermanos, dice la palabra de Dios que todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros buscamos primeramente la añadidura y buscar a Dios. Yo no sé usted en qué nivel en esos momentos o cuál de esas dimensiones solamente usted está. A lo mejor está en eso en lo que todo te sale bien. En ese de buscar todas esas cosas, de trabajar, de hacer, a lo mejor no más en ese nivel. Pero su salud la ha descuidado. Su vida espiritual también la ha descuidado. Pues dice aquí el apóstol San Juan, yo el anciano escribo esa carta a mi querido amigo Gallo. Y dice, querido amigo, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo. Y tengas buena salud. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me contaron que te mantienes fiel a la verdad. Mis hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita para que cada uno de nosotros cultivemos estas tres dimensiones que solamente a través de la oración nosotros podremos lograr subir, escalar esos tres niveles. Mis hermanos, cultivemos la salud. Cultivemos la generosidad. Cultivemos también nuestra vida espiritual. Cuando usted alcanza estos tres niveles, usted se siente realizado. Imagínese nomás Gallo y le dice el apóstol San Juan, voy a orar por tu salud. Porque a lo mejor había descuidado su salud. Yo no sé qué es lo que hemos descuidado hoy en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Nuestra salud. Hemos cuidado también la gratitud, ser generosos. Gallo era un hombre generoso que traía a sus hermanos a su casa, los hospedaba. Y dice, sigue hospedando a los hermanos en la fe. Sigue siendo generoso. Hoy el Señor nos invita para que cada uno de nosotros, mis hermanos, busquemos la gracia de Dios. Dice el Salmo número uno, que el que medita la palabra del Señor de noche, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, le sale bien. Y si tú te va, no te va nada mal, te va muy mal, entonces falta que meditemos en la palabra del Señor. Hay unas palabras muy, muy bonitas. Que nos dice, Proverbios capítulo 11, versículos 25. Que el alma generosa será prosperada. En la medida que doy, Dios me ayuda. Y también Proverbios capítulo 28, 13. Dice, que el Señor nos invita para que no escondamos pecado. La Biblia dice que el que encubre pecado, no prosperará. El que encubre pecado, no prosperará. Y el alma generosa será prosperada. Por eso, mis hermanos, tenemos que decirle sí al Señor. A través de nuestra vida, a través de nuestro sí, pero buscar esas tres dimensiones que son muy necesarias para la vida. Que son muy necesarias para el creyente y para todo el no creyente también. Porque todos necesitamos la vida espiritual. Todos necesitamos la salud. Y todos necesitamos que cuando hagamos las cosas, las hagamos bien. Y es una promesa del Señor. Jesús lo dice en el Salmo número 1. Que todo el que medita la palabra del Señor de día y de noche, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Que todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, le sale bien. Por eso, mis hermanos, pedimos para que hoy usted busque estas tres dimensiones. Que busquemos estas tres bendiciones que Dios nos da. Imagínese. Que no solamente aquí estamos ahorita buscando para que Dios nos prospere. Que Dios nos dé dinero, no. La felicidad no es solamente el dinero, no. Si usted tiene dinero, pero no tiene salud, imagínese. No necesitamos la salud y la mano de Dios obrando en todo lo que cada uno de nosotros hagamos. Por eso te pedimos que hoy en esa mañana pongas muy atención. Porque a lo mejor estás fallando en la salud, estás muy mal. En la vida espiritual también no te va muy bien. Y aquí dice, muy importante San Juan, oro a Dios, pido a Dios. Porque solamente pidiéndole al Señor, Él nos da el entendimiento, la sabiduría. Para poder nosotros entender y comprender y poder hacer aquellas cosas que nosotros no podemos. Por eso vamos a pedirle al Señor, mis hermanos. Porque con oración...